Señor cantinero, sirvame una copa maga Aterra saber que soy una persona sola en el bar Mira esta foto, que bonita que es mi familia Pero por culpa de los problemas ella iba en caída Que ironías las que me ha brindado la vida Siempre que yo soy feliz termina siendo una agonía Recuerdo la luz en cada uno de sus ojos Y que ellos me sujetaban cuando me encontraba flojo Que me acostaba con ella en aquellas noches de brisa Y en la mañana me despertaba con una sonrisa Cuando le daba consejos a nuestros pequeños Para que de sus sueños ellos siempre fueran los dueños Pero que ha quedado de eso Solo un vacío infernal que acaba y carcome con todo mi peso Una nostalgia que me lleva a matarme con alcohol Ahora es una flor marchita lo que antes fue un girasol Diga señor, si el destino no es injusto Que puedes perder lo que quieres en tan solo un segundo Yo me asusto, pero acepto los errores cometidos Las piedras que a mi familia le puse en el camino Ahora le transmito todo el dolor vivido Dolores que enviaron a mi corazón a un idilio Solo quiero desahogarme, expresarme en este medio Me volvió una alma oscura que jamás tendrá remedio Amigo, ahora somos dos Me retiro, te acompaño en tu dolor Te presento el retrato de la mía, mi familia Por ello yo lucho día a día en esta vida Mi familia y este va, soy el dueño del lugar Ahora estoy viejo y mi nieto va creciendo Gracias a mi hija el regalo de un nieto Es un sueño, parece a mi hijo cuando estaba pequeño Y lo siento, si lloro en el momento Porque no quiero a mi hijo en una caja Y llevarlo al cementerio o verlo encerrado Como si fuera un perro por mi hijo He luchado y también he pasado los momentos más amargos Iluso es mi hijo, se cree el dueño de este mundo Y la droga me lo tira a lo profundo Y me duele, ironía de la vida Caín el que destruye mi familia y mil vidas Lo procuro, lo que siento por mi alma es muy oscuro Un tal, tal, el de repente algún día narró mi futuro Me dio duro saber que ya había perdido mi infancia Dice que se abrió un poquito y comprendí las ignorancias Las sustancias, de repente consumía con constancia Señanzas de mi abuela dadas pero no aplicadas en mi mundo Me fui lejos por el camino profundo Mis visiones pa' mi padre que luchó por vernos juntos Son las drogas, el camino te ahoga No soporta sus andanzas De mala en este mundo nos atrapan Son fantasmas, influencias transcorridas en conjuntos Ilusiones, confusiones, mis vacíos Acomuno el sentimiento Voluntable al mar lo que siento al momento Lo lamento Mis creencias se han prendido y hoy comprendo Que no creo tanto en muchos Mis amigos me han cambiado por mujeres y por muchos No sabes que va a pasar en un segundo Los minutos y las horas van en un tic tac profundo Y es su asunto No quiero que lo veas como un presunto Pero no sabes en que momento cambiará tu Sumergiéndote en las drogas como el más de ensomar Respeto mucho a tu padre porque es el dueño del bar Terminarás en escalas que no permiten bajar Y los sueños que algún día tuviste se esfumarán Que duro eres El silencio te envenena No quieras hacerte el frío Porque el hielo también quema y aporrea Mírate en un espejo para que veas Como por culpa de ese mundo las ambiciones Llega una queja diciendo que es solución El problema no quería hacerlo Pero te metiste en gran dilema Un problema que ahora ya no tiene solución Y te dejaste llevar por una sola ambición Admiro a tu padre, perdón por lo que haré Eso es lo que me toca Me tienes que comprender con la noticia Se van a estremecer Perdóname amigo mío No verás el amanecer